Carlos Feria agrede a Adriana. Tengo que luchar por mis sueños, luchar por mi hija, luchar por mi hogar, por mi esposa. Ser mejor persona cada día más. Y lo estoy logrando, lo estoy logrando. No voy a dejar que ese hate me arrincone a una cama y me deje dormido depresivo. No, no lo voy a lograr. Yo ya perdoné a Carlos, yo amo a Carlos con todo mi corazón. Para mí, él sabe que fue un error y yo se los digo, mujeres y todas las personas que me están viendo. Yo decía, el día que un hombre me toque, lo mejor dicho, me pierde para siempre. Y fue lo que pensé en ese momento y lo que iba a hacer, pero Carlos me pidió perdón y me lo pidió de corazón y yo he visto como Dios ha hecho una obra de él y todos, todos necesitamos a Dios, todos cometemos errores, somos seres. Muchas personas piensan que todo esto es por una estrategia de marketing a lo que él responde. No es nada, pues, te loco a la canción. Hoy se va a lanzar la canción No te creo, familia. No hay marcha atrás. Ya está. Todo, todo, todo literalmente arriba. No puedo cancelar. Los que quieran estar conmigo en el lanzamiento, acá les dejo el link de mi canal de música. Bueno, eso es una señalza para todos. Y bueno, para los que quieran seguir, mirándome, diciéndome que soy un mal esposo, dale, sigan, es una consecuencia de lo que yo hice y lo acepto, lo acepto, pero yo sé lo que soy, yo sé lo que hice, pero sé lo que soy y sé lo que voy a hacer. Y de aquí en adelante, ya lo he hecho desde hace mucho tiempo, pero he cambiado impresionantemente. y de ahí, y de ahí.